El torneo Apertura de Liga Dolorense tuvo su continuidad este fin de semana con la disputa de la cuarta fecha. Para resaltar las victorias que sigue consiguiendo Defensor del Oeste, que ha alcanzado el máximo puntaje en cuatro presentaciones y lidera las posiciones de la Zona A. También ganaron los punteros de la Zona B. Tanto Sargento Cabral como Juventud Unida de la Paz triunfaron como visitantes. El que no levanta a CAES es Juventud Unida de Sauce Arriba, que sigue sin ganar y logró la cuarta derrota consecutiva. El que logró su primer punto fue Barrio Arriles y lo consiguió con un empate ante Las Tapias. La síntesis completa de esta nueva fecha del fútbol local fue la siguiente. Comenzó el día viernes en el marco de la Zona A en Cancha de Comercio. Independiente de San Javier igualó con San Vicente 1 a 1. Federico Rojo marcó el gol del elenco de San Javier. Diego Moreno el tanto de San Vicente. En la misma cancha de Comercio por el día domingo, Los Olivos empató con San José 1 a 1. Brian González marcó el gol de Los Olivos. Adrián Tello el de San José. Sarmiento en su cancha le ganó a Las Rosas por dos tantos contra cero. Néstor Salazar y Rodrigo Quevedo marcaron los goles de Sarmiento. En el sauce arriba, Juventud Unida cayó ante Comercio que lo derrotó por 5 a 1. José Garay, el gol de Juventud Unida. Matías Hernández, Julio Ormaeche, Enzo Moreno, Nicolás Echeves y Fernando Pérez. Los tantos Pito Juan. Atlanta en cancha de Fátima cayó ante el dueño de casa que le ganó 2 a 1. Cristian Sosa marcó el gol de Atlanta, Lucas Núñez y Matías Bruno los tantos para la Virgencita. Por la zona B, en el polideportivo municipal, Barrio Arriles y Las Tapias empataron 2 a 2. Ricardo Peralta marcó los dos goles de Barrio Arriles, Gonzalo Leal y Pedro Tello los tantos de Las Tapias. En Conlara, el esporte en argentino perdió ante Juventud Unida de La Paz por 2 a 1. Gonzalo Garay, el gol de la gente de Conlara. José Becerra y Guillermo Peralta los tantos de La Paz. En las encrucijadas, Peñarol empató con San Martín de San Pedro 2 a 2. Daniel Romero y Flavio Gil los goles de Peñarol. Jorge Andrada los dos tantos de San Martín. En Lujaba, el local de defensores cayó ante Sargento Cabral por 1 a 0. Flavio Gómez anotó el único gol del elenco de Villa Dolores. Afi goleó a Huracán por 4 a 1. Matías Palacios, Nahuel Ugolini en dos oportunidades y Maximiliano Chenones los goles de Afi. Claudio Gil, el tanto de Huracán. En el intersonal, defensores en su cancha le ganó al BAP de Los Cerrillos por 4 a 3. Gabriel Peral, Matías Agüero, Juan Pablo Guzmán y Matías Ramos los goles de defensores. Jorge Fontanar en contra, Cristian Morán y Miguel Suárez los tantos del BAP. Cumplida 4 fechas del torneo Apertura, estas son las principales posiciones. En la zona A, Defensor del Oeste es puntero con 12 puntos. Le sigue Independiente de San Javier con 8. Sarmiento tiene 7. Comercio también 7, igual que el Esportivo Fátima. En la zona B, Sargento Cabral y Juventud Unida de la Paz lideran la tabla con 10 unidades. Le siguen San Martín de San Pedro, Peñarol y Afi que tienen 6 puntos. Esta es la marcha del fútbol local, se han jugado 4 fechas del torneo Apertura 2013.